El alcalde de Culiacán, Jesús Valdés, entregó el reconocimiento a un ciudadano culiacanense distinguido al maestro escritor y analista, licenciado Leopoldo Rodríguez Arpiz, por su destacada trayectoria. Hoy Culiacán se honra en honrarlo y sin duda, ojalá que al igual que usted, muchos más ciudadanos podamos distinguir, porque realmente esa es la palabra. Que Culiacán distinga a su gente buena, a la gente que ha dado mucho, no solo en lo profesional, sino también en todas las áreas en las que usted comparte la poesía, la música y todo lo que es la camaradería, porque hoy aquí reunió a grandes personajes, entre ellos al diputado federal, su sobrino Manuel Cloutier, muchas gracias por estar aquí con nosotros, al extraordinario diputado local Carlos Montenegro, a las regidoras Leti y Gaby, muchas gracias por acompañarnos y por permitirme hacer este reconocimiento que cuando me llevaron el currículum, la verdad que no tuve más que bien hacerle una carta, dirigírsela a su casa para notificarle de esta distinción y que hoy pues a Nel ya lo expresaba muy bien, se sienten muy orgullosos, nosotros también nos sentimos igual que tú, igual que la señora Carrillo y que toda la familia que está hoy aquí acompañando a un gran distinguido ciudadano, a don Leopoldo, muchas gracias en verdad a todos los colegios, las barras de profesionistas, de abogados, al rector, a todos los notarios, a los abogados, a los amigos, a todos los que hoy nos dan cita para dar un testimonio y ejemplo de valía de nuestros hombres ilustres y un legado para las actuales, pero sobre todo para las futuras generaciones de abogados y abogadas. Estamos muy contentos, don Leopoldo, de que usted haya aceptado y haya podido acompañarnos el día de hoy, un día muy especial, hoy que es su cumpleaños, con toda su familia, con sus amigos, con toda su gente que lo quiere y que lo respeta, con todos quienes le profesamos este cariño, pero además también nuestra admiración. Es un honor tenerlo entre nosotros, don Leopoldo, es un honor que hoy esta sala de cabildo se encuentre un habitante muy distinguido de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Celebrar y reconocer su trayectoria nos llena de orgullo y por supuesto que nos permite también comprender lo que usted ha transmitido y ha enseñado durante muchos años, que la ciudad de Culiacán y que nuestro estado tiene un pasado que define nuestro presente y por supuesto también marca líneas de nuestro futuro. Usted es un claro ejemplo de la dedicación del estudio, pero además de su generosidad, usted lo comunica a través de sus escritos. Estoy seguro que seguiremos aprendiendo mucho más de usted. Son muchos los reconocimientos que le han formulado a lo largo y ancho de estos 85 años de edad y hoy aquí en este salón de cabildos de la ciudad de Culiacán, que lo recibe de manera muy orgullosa para nosotros, quiero refrendarle, querido don Leopoldo, que seguiremos aprendiendo de su ejemplo y de su obra, que seguirán las nuevas generaciones aprendiendo de todo lo que usted transmite, que nosotros seguiremos contando y podremos decir que hemos tenido el privilegio de estrechar su mano, de saludarlo y de contar hoy en esta capital sinaloense, en el salón de cabildos con un distinguidísimo personaje de esta capital.